El difícil, muy difícil Ya no soy el de ayer, ni soy un niño ya, como tú lo has creído Tengo experiencia ya, y ese tiempo de ayer, muy lejos ya se ha ido Ese amor que te tuve en otro tiempo, hace meses que ya lo he eché al olvido Decirte que te quiero para que si eso no es cierto Nuestro amor para siempre al fin ha perecido Creíste que otra vez me ibas a engañar, es difícil, muy difícil Tengo experiencia ya, para creer en ti, es difícil, muy difícil Ya no soy el de ayer, ni soy un niño ya, como tú lo has creído Tengo experiencia ya, y ese tiempo de ayer, muy lejos ya se ha ido Ese amor que te tuve en otro tiempo, hace meses que ya lo he eché al olvido Decirte que te quiero para que si eso no es cierto Nuestro amor para siempre al fin ha perecido Decirte que te quiero para que si eso no es cierto Nuestro amor para siempre al fin ha perecido